Amor mío Amor mío Deja que yo te cante, ni sentir expresarte como antes lo hacía Amor mío Amor mío Déjame acariciarte, abrazarte, besarte, comprobar que eres mía Porque ya estoy sospechando que algo no funciona bien Yo te busco con agrado y tú sigue en tu deseo Yo te busco con agrado y tú sigue en tu deseo No me gustan esas cosas ni tu raro proceder Y si tu intención es otra, dímelo pa' yo saber Y si tu intención es otra, dímelo pa' yo saber Amor mío Amor mío Amor mío Amor mío Amor mío Piensa que esa alegría pronto se acabaría Y si este amor se marchita Amor mío 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 Gracias por ver el video.